Dentro de los días raros del año se encuentra el Día Internacional del Rosa. Se puede pensar que se festeja al color como tal, pero realmente es utilizado para concientizar el acoso escolar, la discriminación, la homofobia y la transfobia. Estudió inicio gracias a dos estudiantes canadienses de nombre David Shepard y Travis Price, quienes vieron a un compañero ser acosado por vestir una camisa de color rosa. Gracias a ello promovieron el uso de las camisetas del mismo color en la escuela. En apoyo a dicho estudiante. Este acto fue de inspiración para los miembros del Centro Canadiense de Género y Diversidad Sexual, para que en 2007 se creara y promoviera el Día Internacional del Rosa, el cual tiene como objetivo apoyar la labor desempeñada por estudiantes, educadores, la comunidad y otras organizaciones para detener estas formas de acoso que afectan a miles de niños y jóvenes en todo el mundo. Cientos de países apoyan dicha causa, así que tú puedes ser parte de esta celebración desde donde estés, vistiendo una camiseta de color rosa.